Hoy Dios te dice, he estado contigo desde el vientre de tu madre, te he cuidado, te he protegido, no he permitido que el enemigo te toque, porque te ha guardado para gloria y honra de mi nombre, he estado contigo, el enemigo ha querido muchas veces matarte, pero no lo ha podido lograr, porque Dios ha estado contigo de día, de noche, a cualquier hora, Él te ha guardado, tú eres hombre y mujer escogido para Dios, tú eres el ser que Dios ha escogido, ha guardado de todas las cosas que le han podido acontecer, su gloria está sobre ti, Él te ha cuidado, aunque han tentado derribarte, pero tu muralla, tu fuerza, tu gran yo soy, es Dios, mira cada momento, mira cada segundo, mira cuántos se han levantado en contra de ti para derribarte, pero Jehová te ha cubierto con su gloria, Él ha estado ahí, cada minuto, cada segundo, Él ha sido tu guardador, Jehová está contigo, no importan los minutos, no importan los segundos, en lo que el enemigo trate de derribarte, porque Dios te ha guardado, te ha guardado, te ha guardado para gloria y honra de su nombre, uf, santo eres Dios mío, Dios ha estado contigo, desde el vientre de tu madre, te cogió para gloria y honra de su nombre, recuerda esto, tú no te mueres el día que el diablo quiere, tú te mueres el día que Dios quiere, porque intentará derribarte, pero no lo logrará, tú saldrás intacto, porque Dios ha estado contigo, en todo tiempo, Dios nunca te ha dejado, hoy Él te dice, estoy contigo, todos los días del mundo, así que aprovechate, porque Jehová está a tu favor, aprovechate, porque Jehová ha estado contigo, alaba Jehová en todo momento, en todo segundo, en todas las dificultades, porque Él es quien te cuida, Él es quien te cuida, si Dios no está contigo, todo podrá derribarte, mas si Dios está contigo, nada podrá hacerte daño, nada, absolutamente nada, porque lo más esperado, es que Dios tiene el plan B, para glorificarse en tu vida, para cuidarte, para protegerte, Dios siempre va a estar ahí, así que esperamos que Dios te bendiga en gran manera, y que este mensaje te sea de gran bendición, y recuerda, en los momentos difíciles, Él está ahí, amén, y amén, comparte este video, dale like, y síguenos para más videos, see you the next video, y síguenos para más videos, y síguenos para más videos, Gracias.